1, 2, 1, 3 Qué fácil es andar con maletín por la calle sin mirar a nadie Qué simple es trabajar para ganar y ganar para gastar Venir a trabajar, nadie, pero nadie No me paro a quien trabaja en un sistema que nos da a nadie Pero nadie, no, no, no ¡Uy, bueno! Qué lindo es ver pasear por mi ciudad a mi presidente Y aparece en la tele diciendo que va a exterminar a los delincuentes Cueste lo que cueste nadie, pero nadie Somos ya los delincuentes en un sistema que nos da a nadie Nadie, pero nadie No, no, no ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! Nadie, pero nadie No me paro a quien trabaja en un sistema que nos da a nadie Pero nadie Pero nadie Sabe a quien nos da a nadie En un sistema que nos da a nadie Pero nadie Con tu luz ¡Uy, bueno! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.